Y así vamos, inicia la segunda hora de Vlog 92.7, porque hoy son dos horas de estar con ustedes en la frecuencia de Radio Mujer 92.7, porque es pop y es única. Saludo por supuesto a Juan Pablo Guerra en los controles, a mi querida Maritza Baltazar en la producción, porque ya le dije que se fuera de productora, que me dejara tantito porque se enojó con lo de Cristiano, ¿ustedes creen? Pero no importa, al rato seguiremos discutiendo el tema. Así de divertido es el programa. Pónganse en contacto con nosotros al 3312-654473. Te lo repito, 3312-654473. Miércoles de Chavo Rucos, 15 de abril es quincena, dichosos aquellos que ya cobramos, que ya hay dinerito y que se nos acaba en tres días. Ah, pues así somos administrados nosotros. Mi querida Maritza, mi querido Juan Pablo, ustedes me avisan cuando ya esté esta persona que quiero entrevistar, que tengo muchas ganas de entrevistarlo, pero él, él es actor. Ahorita, ahorita que me digan, ahorita que me digan que esté, porque sí, quiero platicar a fondo con él, hay mucho que platicar con él y sobre todo de su trayectoria y sobre todo de lo que está haciendo actualmente en televisión, porque dio un cambiazo, dio un giro radical en su en su carrera, ya que él es muy joven. Él tiene 33 años, si no me equivoco, él es su debut en el dos mil siete, en la telenovela se busca un nombre. A ver si estoy bien en los datos. El señor Lambda García. ¿Cómo estás, Lambda? Héctor, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y tú? Yo excelente y con la mejor actitud como todos los días. Qué bueno, sí tiene que ser la mejor actitud y más hoy en día con estos días que estamos aquí todos encerraditos. Aparte, tú tienes muy buena actitud porque yo te he visto muy activo en TikTok. Ahora resulta, ¿verdad? Ahora resulta que tantos años de carrera para que la gente en la calle me diga, oye, me encantan tus TikToks. Ya me ha pasado una que otra vez y está padrísimo eso. Aparte, ya ahora nos reconocen a la gente que nos meten. Bueno, yo no tengo tantos seguidores en TikTok, yo acabo de empezar, pero ¿tú qué tienes más tiempo? Ahora ven a Lambda García, sí el actor, sí el galán, sí el conductor, pero dicen más el de TikTok. Está muy chistoso, fíjate que es otro público. Al final te cuentas, el actor que estaba ahí en mi televisa caminando, se acerca una chavita, no te estoy mintiendo, como unos once años, ¿no? Y me dice, hola. Y me dice, hola. Y me dice, oye, nos puedo tomar una foto contigo. Y me dice, ah, por supuesto, ¿no? Pensando yo, y que es una chavita, ¿no? Que me ven hoy, o que me ha visto en alguna novela y eso. Y me dice, es que te sigo en TikTok. Y me cae. No puede ser, no lo puedo creer, pero claro que sí, 20, 20 para la foto. Y además, el grabar un video en TikTok, créanme, es más divertido el proceso de grabación que el final o subirlo. Porque tantas veces que se equivoca uno y todo, uno se divierte solo. Héctor, me tardé dos horas grabando un video hace tres días, puede creerlo. Sí, lo creo. Sincronizar voz y todo. Oye, mi querido Lambda, tú eres egresado del CEFAD, de la Escuela de Actuación de Azteca. Así es. Hiciste varias novelas en Azteca, 12, si no me equivoco. Sí, estuve, mira, yo estuve metido en Azteca casi 15 años. Fue espectacular, la verdad es que siempre me dicen, ¿no? De qué es lo que más recuerdas o estás agradecido con la empresa, por supuesto, ¿no? Yo estuve casi 15 años metido en Televisión Azteca, haciendo muchas novelas, programas, conduciendo, haciendo realities. Bueno, la verdad es que te puedo decir, ¿no? Los que me siguen desde ese entonces se pueden dar cuenta de lo que yo dije. Y yo era muy, muy, muy contento. Y yo era muy feliz de todo lo que estaba pasando allá. Y bueno, después ya que se suscitó toda esta dinámica de las televisoras que se acabaron las asesoridades y ya que todos podíamos trabajar por todos lados, puso que yo salí de Televisión Azteca, ¿no? Pero sí, yo fui egresadísimo, estaba con grandes profesores, grandes amistades, grandes compañeros, actores, que pues siempre les guardo muchísimo cariño en el corazón y en la cabeza. Y ahora que estás en Televisa, estás conduciendo el programa hoy, un programa icónico de muchos años en la empresa, este programa de revista, compartiendo créditos con Andrea, con Galilea, entre muchos otros conductores, pero tu participación salió de una invitación de un día. Sí, sí, sí. Pues fíjate, la productora que es Magda Rodríguez, es productora que estaba en Azteca, ¿no? Y es amiga mía de toda la vida. Andrés Calón es muy amiga mía. Hicimos novelas juntos y así. Y cuando yo estaba, la primera vez que yo fui a hoy fue para promocionar La Reina Soy Yo, que fue el año pasado. Pues estuve muy contento con la invitación del programa y eso. Y después de eso, en diciembre fue que me propuso el ir a conducir unos programas para justamente las navidades y esas cosas. Y pues Magda terminó como muy contenta con mi trabajo y me opreció, ¿no? Me dijo, oye, vente a conducir la primera semana de enero del 2020, ¿no? Vente la primera semana de enero y vemos qué pasa. Y dije, ah, por supuesto que sí, no, yo no tenía planes de otra cosa. Y pues una semana, ya eran casi cinco meses, entonces es padrísimo, me arroparon muy bonito, ¿no? Todos ahí, Andrés Calón, espectacular. Andra Legarreta, que es una mujer espectacular, te puedo decir cosas hermosas de ella. La Lilea, ¿no? Que es también una mujer increíble, que llevan toda la vida ahí, ¿no? Y que me abrieron las puertas increíble. El burro, el libro de Araiza, Paul Están, el Iván Sonozales, la misma Andrés Calona, bueno, que te digo, me divierto mucho con ellos. Y es bonito, es bonito que te reciban de esta forma, porque tú así no te sientes ni un extraño, ni un advenedizo, porque, pues, al final de cuentas, sí lo soy, ¿no? No fui de Televisa, no llevo en Televisa mucho tiempo. Y cuando te abren así las puertas, se siente bien bonito. Sí, claro. Pero sí, hay que ser honestos, sí cuesta a veces un poco de trabajo. Digo, yo también soy de Azteca, bueno, trabajé muchos años para la empresa, ya no, pero sí es extraño de repente ver un elenco tan, digamos, diverso, porque hay de las dos televisoras en un programa tan icónico, pero que se tratan como familia. Sí, mira, creo que eso es lo bonito que pasó cuando pasó toda esta temática que te digo de las televisoras que se ha aperturado, ¿no? Que antes sí estaba muy metido en las cabezas de las personas, tanto televidentes como de ejecutivos y jefes de reparto y productores, que pues unas personas eran de Televisa y otras eran de Azteca y por más que ya no hubiera estos vetos ni estas restricciones para trabajar, pues había caras que no se podían mezclar con otras, ¿no? Y esto a lo largo del tiempo se ha gestado en esa apertura de poder hacer y deshacer al antojo de la producción o de lo que sea. Entonces ver justamente lo que dices, un elenco tan diverso, con gente tan reconocida, con carreras tan amplias, que son de imagen, televisión, de televisión azteca, de Televisa toda la vida, de Telemundo, de Univisión, ¿sabes? Que se trabaja por todos lados, pues creo que le da una refrescadita un poco a la televisión mexicana y sobre todo creo que hace ver a la gente que hay compañerismo y hay unión, pese a que no seamos todos de la misma empresa, ¿sabes? Y eso creo que es lo que más se necesita hoy en día. Eso, eso que ni qué. Fíjate que hace poco cuando dio positivo en el COVID, mi querida Odalis y también Pato Borghetti, ambos que trabajan tanto en Azteca como Televisa, hubo una serie de movimientos en diferentes programas y sobre todo pues pruebas para todos, para ver quién dio positivo para cuidar. Me queda claro que llevan esas medidas de higiene y de cuidado, pero también mucha gente se preguntaba, también hicieron eso con la gente del staff, camarógrafos y todo eso, porque está bien en cambiar cuadro de conductores, pero todo el staff, ¿ustedes qué medida de higiene llevan? No hombre, hicieron cambios fuertísimos, este, de hecho, mira, te puedo dar números, ¿no? Nosotros en hoy todos los días tenemos un un staff, entre staff, colaboradores, conductores y eso, yo creo que día a día estamos metidos ahí por unas, no te voy a mentir, ochenta personas, o sea, es mucha gente, mucha gente la que está día a día para que el programa salga ahí, ¿no? Hoy en día estamos llevando el programa en foro, o sea, en piso, somos dieciséis personas, veinte personas a lo mucho. Ok. Entonces, se redujo más del setenta por ciento el staff, entonces eso, pues, evidentemente es una medida muy grande, y, bueno, por otro lado, ¿no? También los que tuvieron contacto directo con Odaris, que fue en este caso, este Paul Stanley, también lo mandó, él por su cuenta decidió, y también la productora dijo, bueno, si tuviste este contacto con Odaris, vete tus quince días y vamos a hacer cosas justamente desde la casa, vamos a mandar cápsulas, entonces se tomaron todas las medidas de precaución en cuanto a, pues, salvaguardar la integridad de todos, y también dentro de la empresa de Televisa, nosotros llegábamos a, ni siquiera podíamos entrar a la empresa, si no nos tomaban la temperatura en los torniquetes, ¿no? Y pasando los torniquetes en cada punto de los estacionamientos de los foros, había gente con antibacterial, había gente desinfectando las cosas, se desinfectaban los foros cada semana, o sea, es como que hubo mucha, bueno, sigue habiendo todavía, mucha seguridad con eso, y, pues, eso se agradece, porque hacia de cuentas nosotros no dejamos de estar ahí, y está padre que te dicen también, es que no podemos dejar de trabajar. Eso está buenísimo, y qué bueno que ponen ese ejemplo de cuidados, de sanidad, sobre todo un programa con tantos televidentes que lo siguen durante años. Exactamente, para que, ahora sí que, si quieres dar el ejemplo, hay que predicarlo. Así es. Oye, Lambda, yo, el tono del programa es súper relajado, ¿eh? Súper relajado. ¿Te puedo hacer dos preguntas personales? No te pongan nervioso. No es nada malo. La primera, fíjate bien, la primera. ¿Cuánto ganan? ¿Sí les pagan bien? ¡Te pusiste nervioso! No sé si me estoy riendo por sentirme en la desgracia y la desdicha de contestar esa pregunta. Pues mira, no sé ni qué decirte. Creo que nunca te había escuchado reírte tan nervioso como ahorita. Cada persona, cada persona se arregla diferente y también cada producción es diferente. Yo te puedo decir que yo gano muy diferente grabando novela que haciendo convicción. O haciendo un programa independiente que haciendo una serie, ¿sabes? O sea, siempre es, tú sabes, o sea, los presupuestos no son siempre los mismos, evidentemente, para todo tipo de proyecto. Entonces, pues supongo que sí, hay días que gano muy bien y hay días que no, que no me gano. Ok. Y la segunda pregunta, fíjate muy bien. Fíjate muy bien, Landa. Ajá. Es muy personal esta pregunta, ¿eh? Quiero que me contestes con honestidad. Ajá. Tú eres egresado del CEFAT. ¿Te hubiera gustado estudiar en el CEA? Ah, la verdad. La verdad, yo creo que las dos son escuelas muy buenas. Tanto el CEFAT como el CEA son, tienen una currícula espectacular. Tienen maestros íntegros y maestros increíbles. Ajá. Pero, evidentemente, la oportunidad que se me dio no jamás la negaría. Y si se me volviera a presentar, lo volviera a aceptar tal cual como se me presentó. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Qué político soy, verdad? Ah, no, no. Eres muy políticamente correcto y eso me cae bien de ti, pero a veces hay que tener un poquito de malicia, como ahorita que te dije que te preguntaba dos personales. Y seguro tu mente voló muy lejos. Mi querido Landa. No te pongas nervioso que este programa no se mete en esos temas. Esos temas son cosas de cada quien. Oye, ¿de verdad todo el éxito? De verdad, qué bueno que hay esta apertura de televisoras, qué bueno que hay esta apertura también de trabajos, porque no nada más eres actor, puedes ser conductor, puedes ser cualquier otro tipo de profesión dentro del medio artístico. Sí, así es. Así es. Y eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Que una persona, cuando la veas en la televisión, sepas que es una persona multifacética, ¿no? Y que podemos hacer de todo y que no se nos encasille en un solo personaje, en un solo rol de televisión. Pues ya está. Te mando un abrazo, mi querido Landa, y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Besos a Guadalajara, besos a todos por allá. Y de verdad, cuídense. Y vean por los demás siempre. Ahí lo tienen el señor Landa García, actualmente conductor del programa Hoy, de lunes a viernes, programa de revista Icónico de Televisa, por supuesto. ¡Vámonos con música! Y esto es a cargo del señor Luis Gudiño, de mi lado izquierdo, Blog 92.7. ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo!